Saludos mi gente, Willy Vélez para invitarlos esta noche a que estén conectados en Tumusicapr.com Tu Música Tus Recuerdos, el especial de José José, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche con las canciones que más te van a encantar, solicita tu canción favorita en nuestra página de web Tumusicapr.com, así que te espero esta noche de 6 a 10 en Tumusicapr.com con el especial de José José, lo espero Tu Música Tus Recuerdos Juan Willy Vélez Tu Música Tus Recuerdos Juan Willy Vélez